¿Qué pasa en el Black Friday? Todo el mundo está comprando, como locos, cosas que incluso no necesitan. El e-commerce está aquí, podrá ayudar a muchos comercios locales, pero seamos conscientes también de que el 60% de ese e-commerce a nivel mundial está en cuatro organizaciones. Pero el 50% de los productos que se compran online se devuelven. ¿Qué estamos apoyando con nuestra decisión de compra? Ayudemos a ese pequeño comercio y aquí está haciendo las cosas bien. Que no solo se preocupa por poner un producto sostenible en el mercado, sino por ponerlo de forma sostenible. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas y la manera de comprar las cosas. La gran pregunta es, ¿realmente lo necesito? Apoyamos a una comunidad que se está intentando hacer las cosas de una manera diferente. No tienen esos grandes consumos, esas grandes compras que les permiten hacer tantos descuentos. Ellas lo que hacen pagan. A nivel de filosofía no tiene sentido comprar tantas cosas. Incluso si tú quieres hacer un regalo de verdad, tienes que saber lo que a la otra persona de verdad le gusta y quizás no sea algo físico, quizás sea una experiencia pasar tiempo a tu lado. Abogamos por un consumo responsable. Por un consumo que no explote ni el planeta ni las personas. Por supuesto que sea rentable, pero que a su paso deje algo positivo en vez de negativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!